Yo canto las canciones que los pueblos necesitan Y les digo que la vida es bonita Yo canto las canciones Yo canto las canciones Yo canto las canciones Yo canto las canciones Yo canto las canciones, yo canto las canciones, yo canto las canciones, yo canto las canciones Que los pueblos necesitan, y les digo que la vida es venida Yo canto las canciones, yo canto las canciones, yo canto las canciones, yo canto las canciones Que los pueblos necesitan, y les digo que la vida es venida Yo canto las canciones Yo canto las canciones Yo canto las canciones Yo canto las canciones Yo canto las canciones